Y bien, como lo habíamos prometido, estamos aquí en los estudios de N9 Federal con el embajador argentino en Paraguay, el ingeniero Domingo Pepo. ¿Cómo le va, ingeniero? ¿Cómo le va, ex gobernador, ex intendente también de Villa Ángela? Muy buenas noches. Muy buenas noches y muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contento, muy a gusto y viendo todo lo renovado de lo que está Canal 9, Canal 9 Federal, al cual sigo en la medida de lo posible también. Verdaderamente unas felicitaciones a todo el equipo, a la empresa, a la familia Linke, porque el progreso en esta época de pandemia que es tan duro y difícil, sobre todo para el sector empresarial, para mantener lo que hace a la publicidad, que fue uno de los elementos de recorte seguramente en ese esquema del 19, tan duro y también al principio de este año, a poder hoy ver esto y disfrutar de un producto, como digo yo, del sudoeste chaqueño, que llega hoy al país, es para mí motivo de orgullo. Así que muchas gracias. Bueno, me tomé, pedí unos días de licencia para venir a mi querida provincia, al Chaco, a recorrer, a estar un poco con la gente, a hacer mi aporte, que tampoco quita eso mi rol de embajador, de actividades que lo sigo teniendo, en algunos casos, por Zoom, por teléfono, constante, estas actividades siempre están, pero bueno, contento de poder estar y poder mirarnos sin tapabocas. Sí, 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 sí. Que era otra de las grandes limitantes. Hemos venido algunas veces, pero tenía que estar en mi casa, por la cuarentena en familia, recién ahora, con esta apertura progresiva, al cual tenemos que ser responsables y cuidarla, porque si no, esto puede volver para atrás, y Dios quiera que así no sea. Permite que hoy pueda estar acá y, bueno, llegamos hoy, así que estamos todos muy contentos. Ingeniero, ¿cómo está la actualidad hoy de los pasos fronterizos? Entonces, hablemos de Clorinda-Asunción y hablemos de Encarnación-Posada. Mirá, es una situación verdaderamente muy demandante de ambas fronteras, pero muy requerida por Paraguay. Vos sabés que Argentina y Paraguay tienen 1.714, creo que, kilómetros de frontera, de los cuales tenemos una cantidad importante de pasos, pero los cuales los más destacados son los que vos nombraste, Asunción-Clorinda, Puerto Falcón-Clorinda. También el paso de Alverde y Formosa es un paso de lancha, pero es un paso importante. Sí, 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 ahí está Portuense. La gente de Pilar también, la verdad que es un poco la que se relaciona en gran medida con nosotros, con el Senchaco, a través del puerto formoseño, o por directamente Puerto Bermejo, que también llegan hasta ahí. Y después, bueno, tenemos el cruce de Itusengó con Ayolas y Encarnación-Posadas. Esta frontera mantuvo cerrada, primero cerró Paraguay, cerró Argentina, Paraguay abrió sus fronteras, las fronteras paraguayas están abiertas, se puede ingresar por los pasos que Argentina también tiene habilitados, como el caso de Clorinda y Posadas-Encarnación. El gran tema es el ingreso a Argentina, que sí, Argentina definió una política de apertura gradual, responsable y cuidada. Y en ese contexto, el único paso que hoy está habilitado es la Encarnación-Posadas, con un cupo diario de 1.600 personas, empezó con 800, 1.600, creo que eso se va a liberar dentro de muy poco. Para ingresar. Para ingresar a Argentina. Y el cruce de Clorinda-Puerto Falcón, o Clorinda-Asunción, que es el que usamos toda la gente acá de la zona, se encuentra cerrado para el cruce de Andrés. Sí se encuentra abierto para el tránsito comercial internacional, o sea, los camiones son los únicos que pueden pasar. Bueno, en ese contexto, hay toda una serie de cuestiones que se vienen dando por la demanda que existe. Hay en el decreto y en el instrumento administrativo, que depende de jefatura y gabinete, plantea que son las provincias las que deben plantear lo que se denomina corredor seguro. Corredor seguro es responsabilidad de que tiene que tomar Nación y provincia, sobre todo el tema sanitario. Y ahí es donde hay algunas diferencias o cuestiones de demora que Formosa todavía y Buenos Aires no han avanzado en la velocidad que lo hizo Posadas a través del gobierno de Misiones, y eso está demorado. Pero yo entiendo y espero que pronto esto se abra, espero que antes del fin de año, mi objetivo siempre fue que antes del fin de año podamos lograr a la normalidad. Pero en definitiva también Encarnación Posadas, mucho descomprimió esa situación, porque antes no se podía hacer. Hay que dar un poquito, una vuelta relativamente de más kilómetros. Y el cruce de Yaciretá o Ituzanguayola sigue cerrado por unas cuestiones también, si bien Corrientes pidió la apertura, pero como está en Ninobras, en lo que es el brazo Añacuá, hay algunas dificultades y un poco la cuestión de demoras en ese sentido. Pero la verdad que genera dificultades, problemas en este contexto de la integración que tenemos entre Argentina y Paraguay, imagínate que hay 2 millones de paraguayos en Argentina y cerca de 100.000 argentinos en Paraguay. Entonces hay un intercambio, no solo en comercial, sino en de familia, las cuestiones que pasan, esto genera problemas, dificultades que nos recarga muchísimo, sobre todo a los consulados que tenemos, que son 3, y también a la embajada de la demanda de información en esto. Así que bueno, esperemos que esto vuelva a la regularidad después o antes del fin de año, lo antes posible. Por ejemplo, una persona que tiene que realizar un viaje a Estados Unidos, un comerciante, un empresario, una familia, o por ahí alguien que quiera viajar, por cuestiones personales, privadas, Elsa Yosa, por ejemplo, tiene su hijo en Estados Unidos, dice, quiero viajar desde Asunción. Ella va a Asunción, ¿puede ingresar Asunción? Puede ingresar Asunción, vos sabés que es lo otro. De ahí viaja a Estados Unidos. Lo único que tiene que hacer es una declaración jurada en la página de Migraciones de Argentina, que llenas donde tenés que plantear tu salida, tu situación sanitaria, si tenés las dos vacunas, y en la salida no te piden que eleve el PCR negativo. Pero sí, tenés que llenar una página del Ministerio de Salud del Paraguay, que es un formulario página, donde también ahí decís, que estás en tránsito, hay un casillero donde planteas que estás en tránsito, que tenés la vacuna, el PCR y las vacunas, y no tenés dificultad. Entrás, no tenés problemas. Si no tenés vacunas, podés entrar, pero tenés que hacer la cuarentena de al menos cinco días o siete días en Paraguay. El tema es el regreso. Por eso nosotros recomendamos que el regreso ya lo consideren vía el 6 a Buenos Aires o la salida por encarnación posada. Hay muchísimos. ¿Vos sabés que nosotros, yo siempre digo, el norte argentino y sobre todo nuestra región, usó siempre el aeropuerto de Asunción, el Petirosis, como salida al mundo, digamos. ¿Quién no viajó por ahí a algún lugar del mundo? Y eso sigue siendo, y hay que tener en cuenta esta cuestión, que, bueno, esperemos, yo creo que estamos muy cerca, después de un año y ocho meses de estar la frontera cerrada, hay pasos importantes en este sentido. Formosa ya no tiene los controles que tenían antes, hay que plantear al ingreso nada más que uno está vacunado, que tiene PCR, no te piden la exhibición del mismo, sino una declaración y continúa sin ningún tipo de problema. Claro, porque era todo un problema. Era todo un problema en alguna época. Sí, sí, sí. Bueno, usted sigue teniendo el mismo celular que tenía en Villángela. El que tengo desde Villángela. Termina 9. El 429 que tiene todo el mundo, ¿viste? Y generalmente lo contesto, generalmente, siempre contesto al menos. Lo que sí pido, le pido que mande el mensaje porque, viste, está ahí funcionando, seguramente cuando salgo voy a tener algunos mensajes y lo contesto con gusto siempre. Sí, sí, sí. Y diciéndole lo que creo. Sí, 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 porque hay muchas decisiones. La verdad que la empresa a la cual soy abonado, yo espero tener alguna consideración porque hace mucho tiempo que vengo aportando a la misma. No le hago ni publicidad. ¿Por qué? Es cierto, es cierto. Y cómo ve aquí, bueno, ya que lo tenemos presente, el tema político a nivel nacional y, por supuesto, cómo lo ve aquí en el Chaco. Mirá, nunca me desprendí del tema político. No, no, por supuesto. Y, por otro lado, siempre lo seguí muy de cerca, estuve presente bajo las nuevas normas de comunicación, digamos, los famosos Zoom, videollamadas, llamadas, encuentros virtuales, todo ese tipo de cosas. Y cuando vine, algunas reuniones también hice hace poco, estuve a San Espeña cuando permitió y se abrió la cuarentena, digamos. Veo una recuperación importante de nuestro espacio político. Creo que el mensaje fue fuerte de la comunidad a través de ese voto que fue castigo para nosotros los oficialistas, sobre todo a nivel nacional y a nivel provincial. Creo que hay una lectura importante en ese sentido. Y desde ahí hay una serie de acciones que se están dando y un compromiso y una movilización muy fuerte del peronismo, sobre todo y del frente que integramos, para poder lograr recuperar esos votos. Porque los votos en cuestión de los que nos votaron, yo siempre digo que nos falta el 10, el 12%, que son votos que nos votaban y no nos votan. ¿Por qué no nos votan? Porque están de contento. Ese mensaje llegó, ese mensaje se planteó, pero también creo que hace falta algunas cuestiones que hoy la política está demandando. Me parece que la pandemia y el exceso, no diría exceso, pero el confinamiento de las personas genera una nueva relación y un nuevo discurso. Y me cuesta ver ese discurso. Me parece que hay que tener un poquito más de reconocimiento y de asunción de errores, de tener la humildad. Yo decía hace poco con amigos que hay que plantear un pacto a la inversa. No el pacto hacia adelante, el pacto hacia atrás. Decir, bueno, vamos a reconocer, yo me equivoqué como gobernador, como intendente, yo hice esto, son las cosas que hicimos mal. Pero dejémonos de pasarnos factura. Porque la exigencia en el debate hace al pase de factura y no en el compromiso hacia adelante que tenemos que tener. Y en ese compromiso hacia adelante también es la valorización del otro o del otro espacio. Cada uno vamos, yo escuchaba el debate ayer, por radio lo escuché, venía viajando. Y cada uno con su paquete, digamos. Y nadie gobierna con su paquete solo. No, no, no. Entonces hay que desatar el paquete y hay que entrar a ver, a ver cómo articulamos, cómo consensuamos, cómo dialogamos. Y la gente eso no nota. No nota mucha mentira, mucha mentira de cuestiones políticas que creemos que va a llegar a la sociedad. Y el ciudadano se da cuenta. Entonces, sinceridad, ante que nada. Reconocimiento de errores, que lo tuvimos, lo tenemos, lo seguiremos teniendo. Y búsqueda de ese encuentro para poder salir, porque la situación no está fácil. Y no quiero yo caer en el pase de factura hacia atrás, pero hay responsabilidades de todos. Y me parece que ahí ese paso nos está faltando. Y le está faltando a la sociedad de la dirigencia política. A todos nos falta, y a mí me cuesta, porque yo agarro el micrófono y enseguida le echo la culpa a otro. Es lo más fácil. Es lo más fácil. Sí, sí. El Chaco está en un acuerdo a mediano y largo plazo. O sea, el Chaco está en una situación, yo diría, mucho mejor políticamente, económicamente. Es una provincia que está hoy consolidada con un programa de obras. Hay un presidente que apoya el interior, apoya al Chaco, la cantidad de obras. Leía que estos días el gobernador hablaba de 120, 150 obras. O sea, financiamiento nacional, programas. Pero a veces a la gente no le llega. ¿Por qué no le llega? ¿Cuál es el problema? ¿Qué está pasando ahí? Creo que ahí es donde tenemos que, por ahí, asumir alguna cuota de responsabilidad de la situación. Porque la gente está mal que no llega a fin de mes, de los problemas que tiene, que se cansa de muchas cosas, pero que también hay toda una situación social que hay que transformar. La gente se cansa de la situación de los movimientos sociales, que es una realidad, pero hay que transformarlo y eso hay que crear empleo. Por eso me parece que la lectura que hizo el presidente en generar ese programa de transformar todos esos planes en espacios de trabajo me parece muy, pero muy interesante. Y no destruir la gallina de los huevos de oro, que son los que trabajan y los empresarios, las empresas que aportan. Y cómo podemos pensar. Yo en Paraguay, ¿qué hago? Trato de vender a Argentina, de colocar los productos argentinos. Tengo multiplicidad de llamados misiones comerciales de distintos sectores, chaqueños algunos, las empresas chaqueñas. Pero yo le digo, no, a mí no me interesa que vos te vengas a radicar acá. A mí me interesa que si vos venís, traiga los productos argentinos, use los productos argentinos, use la industria argentina. La tecnología, el recurso humano argentino es excelente. El valor superior que tiene en ese contexto es algo que hay que verdaderamente apoyar. Pero creo que nos va a ir mucho mejor. Los candidatos y la campaña la veo mucho más movilizada. Bueno, yo vine a tratar de hacer mi aporte. Los intendentes pepistas están trabajando... A full, más que nadie. Y van a ganar mucho más, aunque muchas veces ellos... Yo no hablo de pepistas ni... Pero hay muchos intendentes que no trabajaron. Hay muchos que no trabajaron. Entonces hay que ir con tranquilidad. Yo ahora estoy armando una agenda. Voy a recorrer algunas localidades, hacer mi aporte, visitar gente. Y sobre todo también, para mí, es importante porque requieren, reclaman, ese contacto que uno extraña para poder volver a trabajar. Ojalá. Yo creo que el ciudadano chaqueño tiene que entender las diferencias centrales que por ahí hay que plantear de lo que es la concepción política de nuestro espacio. Y el otro podemos tener problemas. Puede ser la foto del presidente, las cuestiones que tuvimos nosotros en mi gobierno, la situación de los ministros, de Carlin Falco. Pero hay una concepción, que es cómo miramos la realidad y cómo miramos la gente y cómo miramos la sociedad y la sensibilidad que tenemos. Eso es muy distinto. Es una concepción nuestra. Y eso es lo que va a sacar al país y lo que va a sacar el charco. Empatía, empatía y sintonía. Humildad, empatía y caminar y estar y no enojarse. Me parece que el error es enojarse. Yo siempre digo, no te enojes con la gente. Escuchá y, por supuesto, hay algunos que son desubicados, digamos, y que vienen a propósito a hacerte enojada, con ese enojarte, pero no con el que lo dice desde un lugar donde piensa que es su verdad. Cada uno tenemos nuestra verdad. Antes decíamos que éramos todos ministros de Economía, que éramos todos directos. Hoy todos están revelados con las políticas, con los oficialistas, con lo que les pasó, el dolor de lo que dejó la pandemia, los muertos, la familia, es terrible. No pasó una emergencia terrible. Le damos un país terrible. Entonces, todas esas cosas, es un cúmulo de carga que lo tiene el ciudadano. Nosotros tenemos que tratar de hacerle la vida más fácil. Y además es que ahí tenemos que tener empatía, tenemos que trabajar y tenemos que encontrarle la forma. Y estoy viendo eso, estoy viendo. Y ahora lo quiero palpar de cerca. Bueno, muchas gracias, embajador. Y seguramente vamos a volver a estar en contacto nuevamente. Lo vamos a visitar allá en Asunción. Con gusto. Vamos a mandar el equipo con Natalice Púlveda y con Noni, en Zahorralde, que les hicieron una cuenta hasta acá. Pero, bueno, esperemos cuando se articule todo esto. Con gusto. Y déjame expresar algo que para mí fue un dolor fuerte, que fue la pérdida del compañero Sosa de ustedes. Fue verdaderamente alguien que la luchó, la peleó. Julito Sosa. Julito Sosa. Alguien que yo me hacía notas de hace muchísimo tiempo. Sí, sí, sí. Entonces lo tengo con una estima especial. Así que a él y, por supuesto, a todos los que tienen un familiar que el COVID los quitó también y que se cuiden, que nos cuidemos. Porque en Paraguay la situación sanitaria está muy bien, pero hay brotes en algunos lugares. Hay una localidad, el departamento de Itapúa, el departamento de Cabecera Encarnación, que decretó 14 días de cuarentena total. Cierre de actividades porque en una localidad de 8.000 habitantes hubieron 18 casos en un día. El gobierno actuó rápidamente, me parece. Y eso es bueno. Entonces, no tenemos la vaca atada, como dicen. Claro, claro. Hay que tener los cuidados correspondientes. Así que muchas gracias y un saludo a todos. Y nos estamos viendo por el interior porque voy a andar recorriendo. Muy bien. Gracias, señoría. Estábamos entonces con el embajador argentino en Paraguay, aquí, en vivo, en nuestros estudios, hablando de las últimas medidas y también, por supuesto, del terreno político que nos convoca de cara al 14 de noviembre. Nos reencontramos en minutos.